política de la honradez que increíble y no tan increíble porque cuando uno empieza a analizar esto se da cuenta que que tendría que haberlo previsto era una narrativa previsible de acuerdo a esa intensa campaña de una narrativa de corrupción apuntando a este gobierno culpando a este gobierno de ser un gobierno de corrupción justo el Frente Amplio que ha sido el mega gobierno de 15 años consecutivos aplicando una sistemática corrupción contra las empresas del Estado contra los recursos financieros del Estado contra la población contra nuestras instituciones que además son corruptos porque no te dicen lo que son es un primer término no te dicen que están en un plan de un socialismo comunista de acuerdo al foro de San Pablo integrados vivamente ya desde los inicios hablamos 1990 estamos en 2024 Carolina Cosa es la que deja endeudado Antel en mil millones de dólares que por supuesto acomete con esa obra fuera de competencia con 14 observaciones del Tribunal de Cuenta triplicando el costo inicial de la obra a través de una contratación directa que no corresponde etcétera etcétera que se va y deja la intendencia endeudada en 460 millones de dólares se llama Andú Orsi bueno que puede tener un mundo de juicios contra él por actos que están viciados de nulidad abuso de funciones concusión de interés público con privado hizo de todo ahí ¿no? nepotismo acomodos a través de los contratos calle actividad proselitista pero hablan del gobierno de la honradez quienes son los reyes de la corrupción quienes amparan esta dictadura y este totalitarismo que representa Maduro ejerciendo claramente un gobierno ya desde el terrorismo de estado y acometiendo con crímenes de lesa humanidad hablan del gobierno de la honradez hay muchísimo para repasar pero lo primero que quiero decir es que en mi caso como todos aquellos que les gusta leer estudiar investigar sistemáticamente es decir organizar una campaña de estudios no de una lectura a modo de solaz porque cuando uno habla de leer parece que mucha gente queda la vaga idea de un solaz de tomar un libro una novela qué sé yo o hasta un ensayo de pronto no, no leer es sistemáticamente aplicarse al estudio profundo de decodificar un conocimiento que está aportado por una comunidad de académicos de profesionales de intelectuales y de científicos en determinadas áreas del conocimiento eso es dedicarse a investigar yo considero que hace años que me dedico a eso a investigar en distintas áreas del conocimiento y también respecto a realidades puntuales datos de la realidad organizo carpetas sobre todos esos temas carpetas que ya son digamos en mi computadora son bibliotecas ¿no? son evidentemente hay toda una biblioteca digital además de la biblioteca digital que tengo en mi Kindle que es una Reader Books y además de la biblioteca física que afortunadamente tengo considero que a nivel personal es cuantiosa de acuerdo a los esfuerzos personales y a mis condiciones a mis recursos económicos como para construir una biblioteca a través de los años creo que es una considerable biblioteca la biblioteca física inclusive pero yo le sumo ahora la biblioteca virtual que tengo por la vía de esta Reader Books y por la vía que son los formatos e-books los formatos e-pub y la biblioteca también virtual que tengo en los formatos PDF y Word y dentro de esa inmensa biblioteca hay un libro fantástico que se les recomiendo es maravilloso porque es esclarecedor de todas estas cosas escrito por un filósofo prusiano o alemán del siglo XVIII el padre de la filosofía moderna considerado seguro que el filósofo más importante de toda la modernidad y hasta la era contemporánea sigue siendo uno de los filósofos más importantes y me refiero a Immanuel Kant quien va a desarrollar por supuesto los estudios profundos de la lógica como la ciencia que estudia el comportamiento del pensamiento humano y a partir de ahí se va a desarrollar muchísimo la lógica las matemáticas las lógicas matemáticas y luego la tecnología vinculada a todos esos conocimientos teóricos replicando hoy por hoy ya a nivel de la neurociencia la estructura neuronal en cuanto a la capacidad de tener paquetes de información y codificar de acuerdo a categorías de la razón categorías de pensamiento de razonamiento que son categorías de disquisición de clasificación y dentro de todo eso están las categorías éticas porque la ética es una ciencia y es una ciencia que nutrida también por la lógica también por la filosofía y en menos medida por la doxa la doxología doxa proviene del griego esa palabra quiere decir el conjunto de las opiniones instruidas es decir es el conjunto de esas opiniones de los filósofos de los estudiosos de los académicos que emiten sus opiniones emiten digamos sus especulaciones sus conjeturas o incluso ya sus incipientes teorías son algo así como comentarios muy instruidos respecto a grandes temas todo eso en su conjunto nos habla de por ejemplo en la ciencia ética de niveles éticos o categorías éticas y la honradez es una categoría de la ética dice Immanuel Kant en su libro breve tratado sobre la paz mundial se los recomiendo breve tratado sobre la paz la paz mundial es un libro que va a inspirar muchísimo al eminente jurista judío húngaro norteamericano como lo fue y lo es todavía el doctor Benjamin Ferencz si no me equivoco no sé si ya falleció o no disculpen esta ignorancia pero ese eminente filósofo propulsor del derecho internacional penal creando digamos esa idea de una corte internacional penal ante genocidas de estado ante quienes usufructuando los poderes del estado que son monopólicos son omnipresentes omnipotentes ante el pueblo no se puede hacer nada ante un régimen que utiliza el poder del estado para someter para inspirar el miedo para matar para encarcelar a todos aquellos que sean disidentes de ese régimen y toda esa patología incluso en el nazismo encaramada en una idea desquiciada realmente de un patológico absurdo como la idea de una raza superior y de otra raza que la plantearon antagónica y digamos motivo de exterminio la raza judía ese fue el espanto mayor en cuanto al concepto a nivel humano o deshumano de considerar que se podía exterminar una raza por el simple hecho de que esa raza era peligrosa y contaminante lo mismo hacen los yihadistas respecto a los judíos y a los cristianos y a los capitalistas occidentales esos yihadistas que hoy están todos integrados y nucleados en los fuertes trabajos de explotación minera de inteligencia militar de espionaje y contraespionaje en Venezuela en Venezuela proponiendo la falsa idea de un estado palestino cuando en verdad están proponiendo el yihadismo de un estado islámico totalitario de modelo socioeconómico también socialista dicho sea de paso que raro vi ayer en televisión en un acto político de Yaman Duorsi cuando le hacían un montón de preguntas y contestaban un montón de pavadas vi detrás de Yaman Duorsi a dos rabinos que raro ¿no? dos rabinos en ese escenario después de celebración posterior de ese acto ya electoral proselitista en esta campaña electoral dos rabinos que raro porque Yaman Duorsi representa a todas las fuerzas políticas de Uruguay que son pro-Palestina apoyando el régimen de Maduro que raro ¿no? pero después de toda esta circunvalación que te voy dando dice en su excelente libro Immanuel Kant que si acaso se planteara el diferendo entre la política y la política y la honradez política como un modelo dice Immanuel Kant que no es posible son incompatibles porque la honradez es una categoría ética es una categoría de los valores del comportamiento humano y esos valores están inspirados por una ciencia que nos atribuye conciencia en el comportamiento de acuerdo a que tenemos que ser conscientes o saber que vamos a producir efectos según lo que hagamos según la conducta que asumamos en cada momento de nuestra vida vamos a producir efectos determinados en eso consiste la conciencia ética es decir una labor permanente de juicio interno de estado autocrítico si querés que por lo general el estado autocrítico nace después de un montón de hechos que vamos haciendo en el avatar de los días no estamos todo el tiempo en un estado reflexivo pero si tenemos un capital reflexivo analítico evaluatorio que se lanza en esa vorágine de hechos porque tenemos una contextura ética de acuerdo a lo que venimos analizando estudiando llevando a nuestra reflexión y capitalizando como conciencia como conocimiento propio de sí mismos y conocimiento del mundo que nos rodea el ser humano es el ser y sus circunstancias diría Ortega Z los seres humanos las personas somos nosotros en la medida en que nos construimos pero somos también en las circunstancias en todos los hechos que nos rodean por lo tanto la ética es una ciencia superior que instruye al comportamiento humano y de eso tiene muchísimo el derecho necesariamente tiene que tener de esa ciencia necesariamente tiene que abrevar de esas fuentes científicas de la ética como una ciencia lógico filosófica que también tiene un aditamento moral la moral no es lo mismo que la ética la ética es la ciencia de los valores o los niveles de conducta de las categorías de conducta por lo tanto la honradez no puede ser un modelo de la política porque la política no obedece a la ética como ciencia inspiradora se puede inspirar pero la política se inspira en estrategias de poder en el desarrollo de esas estrategias del poder en la resolución de circunstancias hoy por hoy la estrategia del poder electoral del Frente Amplio es la narrativa de la corrupción de este gobierno es el aborto de causas criminales que les hubieran afectado muchísimo la vida política como la mega causa de los pasaportes rusos pasaportes truchos falsos y documentación civil falsa para introducir espías el espionaje el contraespionaje el lavado de dinero etcétera en nuestro país eso se abortó la construcción de una fiscalía general de la nación en connivencia con un código de procedimiento penal que les atribuye plenos poderes en una primera gran etapa penal a los fiscales para que actúen con absoluta discrecionalidad en lo que llaman desde un tecnicismo jurídico especialidad fiscal de actuación fiscal bajo reserva discrecionalidad en las investigaciones esos son estrategias políticas que van a lo más sofisticado como un organismo jurídico una ingeniería jurídica legislativa o en otro caso más evidente como una campaña electoral como la que estamos viendo en la que se instaló la narrativa frente amplista de la corrupción de este gobierno lanzando rápidamente la agenda y lanzando un tema conculcando al enemigo electoral imputándole moralmente al enemigo electoral la corrupción para ellos rápidamente ocluir a la opinión pública de la altísima corrupción que fueron y que son se distrae hay una campaña distractiva por un lado se distrae a la opinión pública de la altísima corrupción e inclusive ahora de la evidente corrupción de apoyar un régimen totalitario sanguinario un terrorismo de estado que da resultados electorales fraudulentos burlando a la población venezolana al cuerpo electoral por lo tanto de honradez no hay nada ahí pero juegan con la ignorancia de la gente porque están hablando de un gobierno de la honradez no existen los gobiernos de la honradez tampoco los gobiernos de la deshonra o de la indignidad sino que existen los gobiernos bajo un determinado régimen políticas socialdemócratas políticas marxistas políticas fascistas políticas liberales políticas progresistas y existen estrategias políticas dentro de esas políticas e intereses corporativos políticos dentro del desarrollo de esas políticas y existen cuerpos de gobierno aparatos de gobierno que son más o menos dignos que otros que trabajan desde la ética de la honradez pero no instalan un gobierno de la honradez porque en todo caso como diría Immanuel Kant puede existir la honradez en la política pero no la política honrada porque la honradez es una categoría superior a la política la política tiene que aspirar a la honradez la política no puede ser de la honradez la honradez no se convierte en política y nos gobierna la política tiene que aspirar a la honradez aprender de la honradez de la dignidad de la verdad de actuar de acuerdo a la verdad de actuar de acuerdo a la responsabilidad asumida según la verdad y todo eso es la honradez entonces la política puede aspirar a la honradez puede existir honradez en la política pero no política de la honradez vieron hasta en estos básicos conocimientos y esquemas de comprensión politológica son mentirosos mienten todo el tiempo qué razón señora Margaret Thatcher cuando un comunista habla miente cuando un comunista calla encubre cuando un comunista gobierna roba cuando un comunista pierde el poder destruye lamentablemente es así coma pero coma lo peor en todo esto coma es un sistema político es decir una clase política una casta política en un sistema de partidos en una integración corporativa de partidos políticos de acuerdo a una alianza electoral convertida luego en coalición de gobierno que acepta convivir con los comunistas como si fueran una alternativa idónea para nuestra democracia la seguimos mañana y seguimos hablando y seguimos hablando de todo esto visualizando viendo tengo un montón de datos de información respecto a concretos episodios de corrupción que son en nuestra historia como país son icónicos ya los vamos a repasar mañana son momentos recientes de nuestra historia que dan cuenta clara de la sistemática corrupción que aplicó el Frente Amplio de la mentira cuando hablaban del encubrimiento cuando callaban y callaban cuando no daban los votos para las comisiones investigadoras respecto a los negocios turbios muy turbios del gobierno de José Mujica con el régimen de Nicolás Maduro la seguimos mañana a partir de las 10 de la mañana para preguntar y para ver en dónde estamos chau chau